Hey, ¿qué pasa peña? Hoy cerramos el ciclo de animación y guerra con una película que aborda el tema del recuerdo, del estrés postraumático y de evadir responsabilidades. Es turno para Vals con Basir. De origen israelí se estrenó en el año 2008 y casi en el acto se volvió una película de culto, gracias sobre todo a la piratería y al intercambio de archivos porque en salas de cine precisamente no se vio mucho. Es curioso como el fenómeno de esas pelis virales tipo Requiem por un sueño, Donnie Dark o Canino dejaron de ocurrir con la llegada de las plataformas digitales. Sorpresa para nadie. Antes todo el mundo entraba a su serie es pepito de confianza y ahí estaba como primera opción la peli que ese año lo estaba partiendo. Ahora con el algoritmo de Netflix diluyen eso, haciéndote recomierdas personalizadas. Por cierto, dentro de unos pocos meses ya será mi juicio, tengo fecha. Me piden dos años y medio y casi un millón de euros. Estás pendientes. La animación está ambientada en el contexto de la guerra del Líbano, más en concreto en el año 1982, cuando Israel ocupó el sur del país y se centra en la masacre de Sabra y Satila. En Hiroshima, en la tumba de las luciérnagas y en cuando el viento sopla, vimos distintos relatos de cómo la guerra puede afectar sobre los civiles, las consecuencias que tiene sobre las víctimas y los efectos de la destrucción. Nos falta ahora la visión de los verdugos, cómo son capaces de diseñar y ejecutar esas atrocidades y qué mecanismos encuentran para acallar la conciencia. El argumento de la cinta gira en torno al propio director de la misma, Ari Folman, y a los esfuerzos que hace para recuperar sus recuerdos de la guerra del Líbano. Hay algo que bloquea su mente y durante el metraje buscará las respuestas. La peli tiene un toque documental, ya que todas las declaraciones que escucharemos serán reales. En la mayoría de ellas son los propios protagonistas los que cedieron la voz, siendo en ocasiones directamente las grabaciones de audio de las entrevistas. La animación arranca con 26 perros rabiosos corriendo por las calles de Beirut. Las imágenes pertenecen a un sueño recurrente que tiene Boaz Reyn, un soldado israelí. Se lo está contando Ari Folman. Él no entiende bien ni por qué le están hablando de eso ni por qué tiene tan claro que son 26 perros exactamente. Ese sueño lo empezó a tener el soldado 20 años después de haber participado en la guerra del Líbano y le atormenta cada noche, como desde hace dos años y medio. Para darle contexto, su amigo continúa con la explicación. Cuando él participó en la guerra del Líbano por las noches, recorría las aldeas junto a su comando buscando palestinos escondidos en las casas. Solo que había un problema. Cuando los israelíes se acercaban, los perros ladraban, dando el aviso y sirviendo de alarma. Por eso le dijeron que se adelantase y disparase a los perros. En total eran 26. Ari sigue sin entender. ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Boaz le pregunta que si a él no le pasa algo parecido. En ese preciso instante, el director de cine se da cuenta de algo. Tiene una laguna mental. Todos sus recuerdos relacionados con el conflicto se han borrado. Estuvo a menos de 300 metros de la masacre de Sabra y Satila, pero ni siquiera tiene una imagen mental de eso. Al salir de la cita, Ari tiene un terrible flashback. Su primer recuerdo en más de 20 años. En su sueño, estaba flotando en el mar, cerca de la costa. El cielo está iluminado por bengalas. Sale del agua desnudo, con un rifle en la mano. Se viste y al dar la vuelta a la esquina, se encuentra con varios carteles de Basir colgados de la pared y a un grupo de mujeres abandonando los campamentos de Sabra y Satila entre alaridos. Con esta presentación, Vals con Basir nos sugiere que el tema de la obra será el recuerdo, el olvido y, en definitiva, la memoria. A partir del flashback, el director y protagonista de esta historia perseguirá sus fantasmas hasta recuperar su memoria y descubrir la verdad. Algo que será todo un reto, porque tendrá que superar la subjetividad de quien recuerda. Su siguiente paso es visitar a un amigo que trabaja como psicólogo para que le intente explicar por qué el recuerdo de los 26 perros activó su memoria. El profesional comenta que la memoria está viva y que es impredecible. En relación a esto, le habla sobre un experimento en el que reunieron a un grupo de personas a las que enseñaron 9 fotos de su infancia reales y una falsa en la que aparecía en un parque de atracciones, todo editado con Photoshop. El 80% se identificó aunque fuesen fotomontajes. Al 20% que no estuvo de acuerdo, un investigador, una figura de autoridad les dijo, ¿estáis seguros? Y como por arte de magia, ahí ya recordaron lo que nunca había pasado. Fue un día maravilloso, hacía un sol magnífico, marché con mis padres, me montaron en un tío vivo, etc. No solo les habían inyectado un recuerdo, sino que ellos mismos lo habían rellenado de detalles falsos. Vamos, que habían reconstruido su vivencia. Con esto se quiere señalar que la memoria es frágil, volátil y también tramposa. Y lo peor, al igual que Wikipedia, puede reeditarse. Sobre el experimento que mencionan, en ningún sitio encontré que ese proyecto tal cual existiera ni que tuviera esos resultados. Aún así, sí que hay otros trabajos parecidos que creo que sirvieron de inspiración para lo que inventa la peli. En el año 94 del siglo XX, una investigadora llamada Elizabeth Lotus hizo un experimento donde convenció a un 20% de sus conejillos de indias de que se habían perdido en un centro comercial cuando eran niños. El objetivo era demostrar cómo una figura de autoridad puede modificar la mente a través de los recuerdos. Sobre esa base, en 2002, la psicóloga Kimberly Wade hizo algo más parecido a lo que se encuentra en la animación. Se subió en un globo aerostático y tiró unas fotos. Después montó una imagen en la que sus sujetos de estudio apareciesen montados en el globo aerostático. La mitad se identificó y no solo eso, rellenaron los huecos de lo que ellos vieron desde las alturas. La otra mitad, no. No encontré en ningún sitio la segunda parte del experimento donde la investigadora vuelve a preguntar cambiando la opinión del resto. Este segundo trabajo ponía de manifiesto que no solo una figura de autoridad puede cambiar la memoria. Existen soportes como la fotografía que pueden ser un arma de doble filo. Diseñadas para el recuerdo, su manipulación puede servir para el engaño. En cualquier caso, ambos experimentos ponen sobre la mesa lo fácil que es reconstruir un recuerdo. Ese reto es al que va a tener que enfrentarse Ari. Él debe de tener en cuenta que parte de lo que va a descubrir son reconstrucciones engañosas de la realidad, por lo que acceder a ella va a ser una cosa complicada. De hecho, es más que probable que su flashback sea solo una ilusión y que jamás hubiese ocurrido. En ese recuerdo, solo identifica a una persona, a ese otro soldado con el que peleó en el frente. El siguiente paso de este rompecabezas es ir a su encuentro. Antes de saltar de escena, fijaros en este detalle. Mientras su amigo psiquiatra le habla sobre el experimento, de fondo, a lo lejos, en el otro lado de la ventana se puede ver una noria y un globo como el del experimento real. Por un lado creo que es un recuerdo que se encuentran a lo lejos. Durante el resto de la peli encontraremos este tipo de detalles en cada una de las entrevistas. Ya os pondré más ejemplos ahora, según vamos avanzando. Bueno, Ari viaja hasta Holanda para descubrir qué recuerda a su otro amigo de la guerra. Curiosamente, también está lleno de lagunas. El diálogo nos ayuda a reflexionar sobre qué está ocurriendo. Realmente no quieren recordar. Y casi al momento se da una conversación que vale la pena señalar. Ari le pregunta si puede dibujarle a él y a su hijo. Su amigo accede y menciona que a rodar no le hubiese dado permiso. De nuevo, de fondo, está el tema del recuerdo. Constantemente se recurre a él. Un dibujo es una interpretación de la realidad muy subjetiva, mientras que un vídeo es capaz de capturar un instante vital. Su amigo no tiene problemas en guardar un recuerdo subjetivo, pero le incomoda que se quede algo que refleje la realidad. Lo que late de fondo es un trauma. Y el director con este diálogo está siendo muy inteligente, haciendo que el espectador relacione inconscientemente trauma y recuerdo. Cuando entran en la casa, su amigo le cuenta la única experiencia que guarda en la memoria. Le dice que fueron a la guerra en un yate de lujo con toda la compañía emborrachándose, menos él. Su imaginación está engañándolo. Probablemente lo que pasó en el barco es que sintió a sus compañeros extasiados por el combate mientras él estaba temeroso. Y eso su memoria lo transformó en un recuerdo distorsionado, que además se va volviendo más onírico y acaba con el barco en llamas. Cuando vuelve a mostrarse la entrevista que están teniendo de fondo, se observa la chimenea encendida, con fuego. Los recuerdos ya están en la habitación. Y ojo, que eso no significa que aún no tenga que recorrer un largo camino para desbloquearlos. Al terminar la reunión, Ari reflexiona e intenta armar el rompecabezas, lo que le trae otro recuerdo, el de cuando llegó a Beirut. Y de esto me he dado cuenta en la edición del vídeo, pero fijaros en que su compañero, de una manera subconsciente, le ayudó a recuperar esa parte de la historia. Aún así, es paradigmático el ver como tanto él como el resto de sus compañeros no recuerdan haber matado a nadie, al punto de que los primeros recuerdos que desbloquea Ari son de disparar contra la nada. Más significativo aún es que las primeras víctimas que recuerde sea la de sus muertos y sus heridos. La mente le está jugando una mala pasada, recuperó el sueño, pero como víctima. Después de eso va a visitar a otro amigo que acaba recordándole más situaciones donde estuvo. Ronnie Gallag le habló de una anécdota de los días que estuvieron manejando un tanque, recuerdos de seguridad en el blindado. Dentro se sentían poderosos, y aparte demuestra la diferencia de fuerzas entre los combatientes, la OLP no tenía ese potencial. También en esa escena cuenta como su escuadrón lo dejó tirado, por lo que tuvo que esperar a la noche para poder huir. En ese rato que estuvo solo recordó a su madre y una escena de su infancia. Y ahí tenemos en el fondo el dibujo infantil, cada vez más cerca del recuerdo. Después de eso entra una escena musicalizada que no es precisamente un recuerdo pero que me parece que es increíble. En ella se puede ver un Mercedes rojo manejado por tipos armados que van eliminando soldados israelíes. Primero un francotirador intenta detenerlos, pero en vez de eso acierta sobre un civil que va montado en un burro. Luego le disparan desde unos tanques, pero en vez de sobre el objetivo aciertan sobre unas casas. Y ya, finalmente van a por él en un avión, con un resultado bastante similar, ya que lanzan unas bombas que impactan sobre un vecindario entero. Nada de eso detuvo el vehículo. Y me gustó mucho un detallito que tiene esta escena, y es que cuando apuntan sobre el objetivo vemos una mirilla, los prismáticos y la cámara aérea del avión. Y se me hace muy original que cada vez se vea un objeto que para apuntar va siendo menos preciso y de paso más destructivo. Y sobre esto resulta medio irónico que para acabar con la vida de dos personas cada vez aumente más la destrucción. La escena nos habla de los daños colaterales, subrayando lo absurda e ineficaz que es la guerra. Durante las entrevistas, Ari se va juntando con más gente, como el sargento Frenker. Este le cuenta la historia de cuando asesinaron a un chico en unos campos de olivo. Por fin vemos una escena en la que los israelíes se manchan las manos de sangre. Pero Ari sigue sin recordar absolutamente nada de eso, de hecho le pregunta que si estaban juntos, a lo que Frenken contesta que por supuesto. Que no lo duden ni un instante. Pero el director de Vals con Basir no guarda ni una sola imagen mental de todo lo que ocurrió, así que decide visitar a la profesora Zahala Solomon, que es una experta en post-traumas. El protagonista está sorprendido de por qué no puede recordar nada de un hecho tan traumático. La licenciada tiene una respuesta. Son situaciones disociativas. Según ella, Ari se ve como un mero espectador, ajeno a todo. Para darle contexto, cuenta una experiencia con uno de sus pacientes que también fue a la guerra. Cuando ella le preguntó al que le paga cómo había sido capaz de soportar ver tanto dolor, contestó que, simple, fue un espectáculo increíble. Imaginaros la cara de la doctora. El tipo, ante la cara de sorpresa que puso ella, continuó con la explicación. Su truco fue hacer lo siguiente. Todo lo estaba mirando desde el visor de una cámara invisible que él había inventado. Así que para él era una especie de show de televisión que ocurría desde la distancia. Pero un día, su cámara imaginaria se rompió cuando vio unos caballos pura sangre árabes masacrados por la guerra. El contemplar otra especie afectada por el conflicto le desquebrajó por dentro. Para que nos entendamos, lo que vio no estaba programado en la parrilla de lo que tenía pensado ver. Y eso le quebró. La doctora vuelve a la conversación para preguntarle si tiene algún recuerdo de las conversaciones de cualquier cosa nimia que sirva para tirar del hilo. Él solo guarda en la memoria los permisos para ir a casa. De nuevo, su cabeza está evitando la guerra. Son discotecas y el dolor de un amor herido lo que recuerda de esa época. De todas maneras, tampoco es muy largo el recuerdo porque su vuelta a casa duró poco, 24 horas, y después tuvo que volver al frente. Su nuevo destino fue una mansión de lujo y un objetivo, eliminar un Mercedes rojo porque en teoría era un coche bomba. En el rato que está haciendo la guardia recibe una llamada. Basir, el presidente electo del Líbano, está muerto. Ha sido asesinado. Es entonces cuando recibe la orden de ir a Beirut. Por fin, se aproxima el momento de la masacre y ahora sí, por fin, su memoria parece desbloqueada. La peli gira en torno a la amnesia de Ari Folman, pero según va avanzando el metraje nos damos cuenta de que esa falta de memoria se comporta como si fuese una enfermedad muy contagiosa. Todos los implicados en el conflicto armado la aparecen. Nadie recuerda lo que pasó en los campamentos de Sabra y Satila. Qué oportuno. El motivo es bastante sencillo. Quieren alejar de su mente las responsabilidades de haber participado en un genocidio. Además, ocurre algo. Israel hace mucha campaña para visibilizar el holocausto que sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Todos los estudiantes nacidos en Israel al menos una vez en la vida visitan Auschwitz totalmente gratis y pagado por el Estado con la intención de fortalecer una identidad victimista que además justificó la creación de su Estado. Vamos, que es casi obligatorio. Bueno, mejor dicho, necesario para la supervivencia. En la película se insinúa que parte del trauma y del bloqueo que tienen todos ellos se debe a que en solo una generación los papeles se han cambiado. Tened en cuenta que el padre o la madre de muchos de esos soldados estuvieron en un campo de concentración alemán, mientras que su hijo fue a los campos de refugiados palestinos para comportarse muy parecido a los verdugos de sus progenitores. Parece una contradicción y algo que no tiene demasiado sentido, pero es una dinámica con la que me he cruzado más veces de las que me gustaría. Por poneros un ejemplo, la historia de Chile está plagada de hijos de republicanos exiliados españoles que fueron personajes muy relevantes en la dictadura de Pinochet. Así que me cuesta creer que las vivencias de los padres tengan que ver con el bloqueo mental que sufren prácticamente todos los soldados. Creo que simplemente es un mecanismo de defensa para evitar afrontar las responsabilidades y los remordimientos de haberte comportado muy, muy mal. Por otro lado, Vals con Basir me hace reflexionar sobre la historia y sobre su pretensión de ser ciencia, y no simplemente una colección de cuentos. Tal vez este es un comentario muy impopular que no debería decir un historiador, pero pensemos en esto. La animación constantemente nos demuestra cómo la historia se construye a través del relato y cómo en el fondo esos relatos son simplemente un conjunto de recuerdos muy selectivos y que además están reinterpretados. Cuando yo estudiaba la carrera me decían que la historia apareció cuando empezó la escritura, pues creo que la historia con mayúsculas apareció con la llegada del vídeo. Que sí, que también es reinterpretable, pero parte de una base más sólida. Y es realmente mucho más curioso cómo esa amnesia que sufren los soldados también la sufren las instituciones hebreas, los responsables políticos y en definitiva todo el aparato del Estado israelí. Nadie quiere asumir las responsabilidades. La zona donde ocurre la masacre estaba en territorio ocupado por el ejército de Israel, así que según las leyes internacionales son responsables de la seguridad de los civiles. Ariel Sharon se justifica en que no se podría imaginar que los falangistas pudiesen hacer algo así. Y hay que tener mucha jeta para decir eso, cuando fueron los propios falangistas los que iniciaron la guerra después de una masacre que además tenía que ver con una venganza. Y wow, dos días antes habían asesinado a su líder. Vamos, que estaba cantada la masacre. Y aún hay más porque la falange libanesa había sido entrenada por el gobierno israelí. ¿Qué clase de entrenamiento estricto recibieron para que se desmadrasen tanto que la cadena de mando no pudiese controlarlos? O tal vez esas falanges recibieron la orden de que podían entretenerse un rato. Un rato largo. Y es que este vergonzoso acontecimiento duró más de 48 horas, a lo que hay que añadir otras 5 de gracia para retirar pruebas. De hecho, el ejército de Israel trajo una excavadora para tirar las casas que estaban llenas de cuerpos con la intención de hacer desaparecer pruebas. Y esto me lleva a pensar una cosa, a pensar una cosa sospechosa. ¿Por qué hacer desaparecer pruebas en un genocidio que tiene protagonistas claros y que además no sois vosotros? Bueno, pues tal vez el gobierno israelí y los soldados no quieren recordar que su participación no fue solamente tirando bengalitas para iluminar a los asesinos, facilitándoles el trabajo en una noche para olvidar, sino que es más que probable que también formasen parte activa. En la propia peli se menciona que los falangistas iban vestidos con trajes israelíes. Y aún se puede enturbiar más la cosa. El líder falangista, sustituto de Basir, que estuvo al cargo de la operación de la masacre, fue Eli Hoveyka. Este tipo en el año 2002 comentó que tenía unos documentos que esculpaban a los falangistas y que señalaba directamente a Saron y al ejército israelí. Pocos días después de hacer pública esta información, un coche bomba acabó con su vida. Casualidades. A diferencia de Ari Follman, que durante Valls con Basir hace un esfuerzo por perseguir al recuerdo para encontrar la verdad, el estado israelí está haciendo todo lo posible por hacer desaparecer cualquier rastro que permita llegar hasta el recuerdo. Así que, bueno, siento que Valls con Basir no solo trata sobre la memoria, sino sobre todo de la hipocresía. De la hipocresía de quien se esconde en el recuerdo para no afrontar sus responsabilidades. Ni Ari Follman, ni sus compañeros soldados, ni los altos mandos, ni el propio estado quiere recordar nada. Los primeros por motivos personales y por conciencia. El estado no quiere saber nada porque ensuciaría los motivos de la ocupación de Palestina. Durante la película hay una escena que da el extraño nombre que tiene este metraje, Valls con Basir. En ella vemos a un soldado junto a su ametralladora girar en mitad de la calle disparando sin sentido mientras los francotiradores de la OLP lo tienen en el punto de mira. Ese perturbador Valls con la muerte tiene un único espectador, Basir, que aparece en todos los carteles que hay en la calle. Lo que estamos viendo nos transmite un mensaje. El ejército israelí bailó para la milicia de Basir. Pero, ¿eso es cierto? ¿Quién era Basir? El domingo terminaremos de responder esto y también cerraremos el ciclo de animación y guerra.